Señor Sergio Fabián Bordoni, ¿Juráis por Dios, nuestro Señor, por la patria y por estos santos evangelios, desempeñar el cargo de intendente para el cual habéis sido electo con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. La verdad que es un momento muy difícil en esta oportunidad de poder hablarle a tanta cantidad de gente. Y no por estar sentado acá siendo intendente, sino la emoción que nos invade es tan grande que a veces cuesta sacar las palabras. Yo tenía algo preparado en papel para leer y la verdad que me parece que hablarle a la gente como le hemos hablado siempre es lo que más llega. Y decirles a ustedes que este municipio que vamos a tener en estos 4 años de gestión va a ser un municipio de puertas abiertas. Un municipio donde se va a escuchar a la gente. Indudablemente, después de tanto tiempo de estar en política, que no es mucho, pero sí vivido con intensidad, y sobre todo del 2013 a la fecha, hemos recorrido mucho el distrito y sabemos las necesidades que tienen. Se han hecho muchas cosas y otras cosas faltan hacer. Seguramente nosotros fijaremos prioridades, como en campaña fuimos diciendo. Seguramente va a haber cosas que nos van a quedar sin hacer, como la gestión que se fue, que le faltó hacer cosas, y obviamente que siempre nos van a quedar cosas sin hacer. Lo importante, y lo que siempre digo, no es perder de punto los que nos sientan en estas bancas y los que nos llevan a ser gobierno, que es la gente. La gente es la que decide con su voto quién quiere que dirija los destinos del distrito. Y para eso tenemos que estar preparados. Para eso he convocado gente joven, gente con experiencia, gente con estudio, y gente con experiencia en vidas, en la vida diaria, en la vida social. Y por eso creo que estamos muy preparados para hacer esta gestión. Muchas veces se dice que hay que estudiar y que hay que capacitarse. Y es cierto, hay que estudiar y capacitarse. Pero también se dice que con sentido común, con escuchar más que hablar, se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimas. Un párrafo especial para toda la gente que nos viene acompañando y para aquellos que no nos acompañan. Nosotros, a partir del 25 de octubre, después de haber sido electo intendente, ya dejamos tener un partido político. Si bien pertenecemos a distintas fuerzas políticas, nosotros estamos preparados para gobernar para todos. Para los que piensan igual que nosotros y los que no. A nosotros nos interesa todo el distrito de Torkin. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Algo que aprendí en estos 6 años como concejal, es que la labor que realiza el concejal es muy importante. Por eso les digo, señores concejales, que sin ustedes una gestión de gobierno es imposible. Voy a necesitar a los 12 concejales. Uno que sabe que estuvo sentado en una banca, que muchas veces hay cosas que se pueden hacer y otras no. Pero este intendente va a tener las puertas abiertas para todos los concejales. Y necesito de los 12 concejales. Para sacar el distrito adelante, para hacer proyectos, para hacer cosas, y para escuchar. Porque inclusive ustedes van a tener, inclusive escuchando necesidades de gente que los ha votado y que los ha sentado en esa banca. Y ustedes nos tienen que transmitir. Si la gente quiere hablar con ustedes, nosotros vamos a estar dispuestos a hablar con ustedes para tomar las necesidades de su gente. Porque cada cual tiene una gente que los sentó en la banca. Eso es lo que yo siempre expresaba desde mi puesto de banca. Cuando decía, yo defiendo porque la gente que me sentó en esta banca, me piden cosas. Y son cosas distintas a las que por ahí proponían ustedes. Era eso, era una forma de ver o encarar las cosas. Yo creo que ambos concejales o el ejecutivo saliente, el objetivo final era la gente. Solamente que a veces hay formas de llegar que ustedes pensaban de una forma y nosotros de otra. Pero el objetivo final yo creo que es la gente. Y creo que así lo ha demostrado la gestión que se ha ido. Así que no quiero ser muy extenso en esto. Yo creo que en campaña ya no han escuchado mucho. No tiene sentido que hable de lo que podemos llegar a hacer. Yo creo que en campaña se ha hablado mucho y se ha dicho muchas cosas. Solamente quiero decirles que estoy muy contento y muy orgulloso de haber llegado a ser intendente de mi pueblo, de mi distrito. Hoy, minutos atrás, Miguel Herrada me hacía una nota y yo digo que no le puedo pedir más nada a Dios. Tengo una familia ejemplar que me acompañó desde el primer momento que decidí entrar en política. Mi señora Paola, mi hija Estefanía, mi hijo Bruno, Branco. Una familia ejemplar a la cual amo mucho, muchísimo. Y tengo el privilegio, el privilegio de tener en un palco a cuatro personas que me han dado un apoyo moral muy grande y que me han enseñado que la vida siempre hay que ir con la verdad y con honestidad. Son mis padres y mis suegros, que no muchas personas los pueden tener en vida. Yo tengo el privilegio de tener a los cuatro y eso para mí es una satisfacción enorme que ellos me vean llegar a intendente como un sueño cumplido de su hijo. Y bueno, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Solamente que me ilumine para llevar los destinos de, en estos cuatro años de gestión de todo el distrito de Torkin, desde Ventana, Saldungaray, Villa Ventana, Chacicó, Pelicurá, Trespico, Nueva Roma, de todos los pueblos que integramos, de ser equitativo con todas las localidades y de poder brindarle soluciones a todos el distrito. Esto es lo que más anhelo. Seguramente nos vamos a equivocar, porque aquel que hace se equivoca. Todos nos equivocamos por el afán de hacer, pero seguramente no va a haber ningún tipo de maldad al hacer las cosas y si nos equivocamos es por el afán de hacer cosas. Así que agradezco la presencia de todos. Todas las personas que están aquí son importantísimas para nosotros. Vuelvo a repetir, los que nos votaron y los que no nos votaron son exactamente iguales para este grupo de gente que va a decidir en estos cuatro años de gestión los destinos del distrito. Muchas gracias.